Ay, mamita, es una lástima que no los puedas ver, ¿eh? Son los peluches bien bonitos. Ay, la verdad, ¿no sabían qué son? Son un conejo y un gato. Están bien bonitos. ¿Pero qué? ¿Te contenta mucho que ahora o la te ha traído ese recalo a los pelitos? Ay, pues claro que sí, mamita. Son sus hijos. Y bueno, no sé qué va a pasar entre yo. Pero bueno, pasa lo que pase, son sus hijos y eso nadie lo va a cambiar. Bueno, sí, claro, tienes razón. Oye, mamá, ¿y esas flores? Ah, bueno, me las trajo a lejos lindas, ¿verdad? Bueno, vine a hacer mi compañía por un rato para que no me sintiera sola. Ay, ven, dame los peluches que todo te fomientas, ¿tú sabes? ¡Órale! ¡Voy! ¡Hola, Lucía! ¡Hola, Lucita! ¡Pásale! ¿Me puedes recibir? ¡Claro! ¡Pásale, siéntate! Gracias. Bueno, yo sentí la necesidad de venir para pedirte perdón por lo mala e injusta que siempre fui contigo. Ay, no te veas, chico, parece que no tengo nada que perdonarte. Sí, tienes mucho que perdonarme. Ay, demasiado. Yo siempre le tuve el vídeo. Siempre te decía el mal. Siempre me dio porque Raúl estaba enamorando de ti, no de mí. Ay, qué bruta. Pero eso solo eran babosadas. Seras tontos, ¿tú? Eras más que simples seros tontos. Es que tú fundé un cuartel de vijales en tu contra. Ya era la presidenta. Por eso vivimos un día aquí con pancartas en tu contra. Y hasta el difundito con cuchillo te tiró a la puerta de una patada. Bueno, eso ya pasó. Pero tú te querías alegrarme de las cosas malas que te pasaban. Me contenté un choro cuando Raúl te dejó para casarse con la cuereja de cristal. Ay, eso pertenece al pasado, Rosita. Ay, perdóname, Lucía. No te mereces irte mejor que tu perdón, sincero. Ahora sé lo que duele ser plantada por el hombre que se ama. Mira, Rosita, te importa no hay ningún tipo de rencor hacia ti, ¿eh? Te lo juro. Mira, el día que necesites, no sé, una persona con quien hablar. Con quien es ahogarte. No dejes de buscarme, ¿sí? Ay, y si quieres, podemos ser cotechonas, ¿eh? Las mejores amigas del mundo. ¿Neta que quieres vencer mi carnada? Ay, Clarín, que sí. La verdad es que a mí también me hace mucha falta una buena amiga. Hay que encontrarle mis cosas y mis penas. A ver, ¿amigas para siempre? Amigas, entonces. Y aquí está Rosita, mamita. Bueno, me pido perdón por la canija que había sido conmigo en el pasado. Y ahora decidimos ser muy buenas amigas. Y para siempre. Me alegro mucho, mi amor. La verdad es que esa muchacha te había hecho un poco de daño. Ay, bueno, pero eso ya no importa, mamita. Ay, tú sabes que yo no sé cotear. Ya no le guardaré en cuares a nadie. Y de verdad me alegra que Rosita haya cambiado tu opinión. Y que yo ya decidí tu pasar de mi lado. ¿No te parece muy bien? Es verdad, mi amor. Es verdad. Y ya no te parece muy bien. Y ya no te parece muy bien. No te parece muy bien. Gracias por ver el video.